Trenaje, agua potable, guarniciones, banquetas, alumbrado público y pavimentaciones constituyen algunas de las acciones en obra pública que se realizarán en la capital, anunció Isidro de la Peña, director de obra pública municipal. Además, se invertirá en infraestructura deportiva, plazas, señalética y caminos rurales. Con respecto al programa de obra pública 2014, en el cual me comentaban por rubros cómo iba a estar, que era lo que se estuvo manejando ayer con la CEMIC, estaba comentando que van a ser más de 89 millones en 24 urbanizaciones, va a ser más de 54 millones en 16 plazas, se van a hacer cuatro caminos rurales, 22 millones en infraestructura deportiva, la cual va a estar dentro de la DCEA, dentro del Arnulfo Vázquez Nieto, vienen acciones en vivienda, alumbrado público, señaléticas y bueno, más de 25 millones de pesos en las acciones de Fonca, que estas corresponden a los procesos también que ya iniciaron. ¿Estas urbanizaciones en qué consisten? Bueno, las urbanizaciones consisten en agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado público y pavimentaciones. Las obras anunciadas son responsabilidad del municipio y a estas habrá que sumarles las de colaboración con el gobierno estatal y la coinversión con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la CEDESOL. Esto es totalmente independiente de lo que va a ser el gobierno del estado. Las obras que estuvo anunciando el señor gobernador y el secretario de Obra Pública son aparte de las que ejecutaría el municipio. Estas obras a las que yo estoy haciendo mención son recursos gestionados por el alcalde ante Cámara de Diputados. Y bueno, este programa que lo tenemos ahorita en alrededor de 250 millones de pesos va a sufrir algunas modificaciones a la alza. Todavía faltan algunas coinversiones que se integren, sobre todo con secretarías federales y estatales. Las más importantes que hacen falta ingresar, estamos hablando de Sedatu, porque Sedatu trae los programas Hábitat, que es Hábitat, la vertiente general, la rescate de espacios públicos y bueno, también con Sedatu tenemos la del Centro Histórico. Y bueno, también falta CEDESOL, eso traería importante, la de, sobre todo el programa de Migrantes 3x1. Y con el Estado, es una área importante, con CEDESOL, que es la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, faltan por ahí algunas electrificaciones y algunos drenajes. En concordancia con lo anunciado por el gobernador, en el sentido de que la obra pública sea realizada por contratistas locales y de que se castigue a quienes incumplan los contratos, el ingeniero de la Peña afirmó que esto es práctica común. Bueno, aparte la ley te lo obliga, cuando hay una rescisión de un contrato por incumplimiento, se boletina. Entonces, evidentemente, eso es algo, es una práctica que se debe hacer. Y yo siento que el mensaje del señor gobernador también fue decirles, pónganse las pilas, a los que hagan bien las cosas, estuvieron entregando certificados a empresas de calidad, y era mandarle un mensaje a los que no. Decirles que, bueno, que evidentemente tenemos poco tiempo para realizar las obras y va a venir mucha inversión y que, bueno, que las empresas nos ayuden a cumplir y a contratar guanajuatenses. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores.